Hola hija, ¿qué haces? Esto ¿Qué es eso? ¡Wow! Pero estás como un poquito aburrida para estar haciendo esto con estas ligas Estoy aburrida, quiero hacer algo creativo, algo como haciendo pintura Entonces, algo creativo, pero mira ese paisaje tan lindo que tenemos allá atrás Sí, súper lindo Sí, bueno, entonces, ¿qué tal si hacemos algo referente al paisaje? Y, porque nosotros no estamos vestidos como para playa Hagamos unas camisetas caribeñas Buena idea Sí Entonces, hagamos eso Vamos con los materiales ¡Vamos! ¿Cómo hacemos con los materiales? Tengo una idea Voy a llamar a mi madre y nos va a traer los materiales ¿Pero qué tenemos que traer? Tenemos que traer El lápiz, un lápiz ¿Tenemos que traer un lápiz? Bueno, tenemos que traer un lápiz La pintura Pintura, tenemos que traer las flanelas porque para cambiarnos esta ropa Claro Sí, flanelas y tenemos la pintura, flanelas, unas gomas Sí 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 Cuatro, ya van cuatro Espera No, no más Un recipiente Ah, sí, algo donde colocarlas para poderlas llenar de pintura Sí Sí Vamos a eso Cinco cosas Bueno Voy a llamar a mi madre Hola madre Hola hija, ¿cómo estás? Bien, necesito, por favor me puedes comprar un lápiz, unas ligas, pintura La franela Una franela blanca También No más No Y un recipiente Sí, el recipiente, pero el recipiente no tiene que comprarlo Bueno Sí, cómprame un recipiente Perfecto, hija ¿Eso es para algo creativo? Sí, sí, sí ¿Como una tarde de tie-dye? Sí Qué bien, voy para allá Adiós, Titi Listo ¿Qué te ha dicho? Que sí, no lo va a comprar Pero, ¿sabes qué? ¿Qué? Allá es así Sí Es que es veloz Bueno, esperemos que llegue rápido Vendrá en unos minutitos Bueno, listo Y que se lleve esto Sí Ya tenemos todo Todo ¿Qué tenemos? Las franelas ¿Qué más? Se los he dicho, no se demora nada mi madre No, es muy rápida Es como Sonic, ¿no? Tenemos las pinturas Sí Las gomas, las ligas Las gomas, las ligas Tenemos el recipiente Recipiente Entonces, el recipiente lo vamos a dejar a un lado Tenemos la pintura Las pinturas Y tenemos las franelas Listo Entonces, hagamos una cosa, Marian Yo voy a colocar estas pinturas por acá Y vamos a iniciar el trabajo Sí Vamos a guardar este recipiente también Cuidado, cuidado, cuidado Y entonces, bueno, ya Ahora ya tenemos la mesa preparada Entonces, vamos a agarrar ¿Esa es para mí? No, esa es la mía Vamos a crear Vamos a hacer un par de franelas Que queden iguales Para vestirnos idénticos ¿Te parece irnos a la playa? Sí Sí ¿Sí? ¿Pero cuál dibujo podemos hacer? Vamos a hacer una camiseta muy jamaiquina Tengo una idea ¿Cuál? ¿Por qué nos hacemos como una playita? Sí Mira Y con una hawaiana Y dice Hawaii Vamos a ver Vamos a ver cómo nos sale ¿Listo? Sí, sí, sí Entonces, lo primero que vamos a hacer Es doblarla así a la mitad Esto está... Ojo, ojo Porque tu madre nos ha traído Estas franelas muy bien planchaditas Uy, sí Gracias, madre Por cierto Entonces Vamos a que no nos quede ninguna sola arruguita Ahí ya me están saliendo arrugas No, pues hazlo con cuidado Ven y te ayudo Vale Gracias, padre Como nos quede acá Con estas... Pero, padre Dime Este tarde Pero ya se me está ocurriendo una granita ¿Qué? Mira Ya que te dije que íbamos a hacer una playa Pues ¿Por qué hay una playa con atardecer rosado? Mmm, ¿será? Pues vamos a ver cómo nos sale ¿Listo? La hawaiana Ajá Y dice Hawaii Hawaii, Hawaii Hay que hablarla hasta ahí Oh Y acá entonces le sacamos esto para que no quede arrugado ¡Kun! Listo ¿Mesta? ¿Está bien? Sí, está bien Ahora vamos a Traernos este Y la agarramos de acá y la agarramos de acá y que tenga los dos y nos venimos colocamos el dedito en esta esquina y lo traemos así y formamos un triángulo y esto nos tiene que quedar de nuevo muy bien estirado dime necesito ayuda para esto ya va, ya va ya va, porque es que esto no nos puede quedar con las rugas porque así como queden se me están poniendo todavía más ideas para esta para allá ¿qué te haces? ¡las aves! también aves, listo entonces esperemos a ver cómo quedaría cómo va a quedar esto bueno, ahora ya tienes tu triángulo perfectísimo más como un avión así chicos así chicos es así el siguiente ¡ah! ¡ay, lo siento! bueno, así esto va así listo ya bueno esto es como un experimento pero súper guay ajá bueno, ahora ahora vamos a empezar a hacer con los deditos aquí esta forma y vamos a hacer como si fueran circulitos ¿así? sí, mira eso así es el primero que quede aquí ¡uy! el siguiente así me ha salido a ver sí ¡turun, turun, turun, turun! ¡ay, no! ¡no me sale! y así nos va a ir quedando muestra mira así, así mira y lo hacemos así para que vaya quedando esta forma de unos círculos como si fueran olas igual que las que están ahí atrás ya me quiero meter a esta playa sí entonces primero vamos a hacer nuestras franelas y después nos vamos para la playa ¡sí! pero una pregunta dime para meternos al mal ¿cómo vamos a hacer? no, pues llevamos nuestro bañador ¡ay, sí! si viste mi bañador súper bonito ¡guau! súper lindo y el tuyo era de Marvel ¿no? sí ¡ay, sí! sí, sí, así es ¡ay, ya no puedo más! mira ya te ayudan y eso es difícil si no son capaces en casa pídanle a un adulto ¡que les ayude! ¡ay, sí! bueno entonces como decís yo también voy a pedir la ayuda de un adulto padre padre si eres un adulto pero no ¡se me está enredando! ¡ay, ya no puedo más! 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 con nuestra imaginación ¿por qué podría ser que tú quedes la hawaiana pero en chico y yo en chica bueno pues eso pero no puede ser igual es así eso es lo que estamos haciendo bueno ya teniéndola así entonces ahora lo que vamos a hacer es amarrarlas con las ligas oye ¿y la mía? ya te la porque no puedo soltar esta ahorita que suelte esta hacemos la tuya son grandes dicen que puede estirar la 60 mm sí, bueno esto mira acá lo dice acá lo dice amiguitos perfecto qué bien que hemos traído de esas perfecto trae más trae más ay bueno déjelas ahí eso wow si te están quedando muchas olas amiguitos unos cuantos minutitos vamos vamos a utilizar el recipiente porque ya se está acercando la pintura eso es lo que más te gusta ¿no? sí pintar sí creo que voy a ser un artista bueno tú puedes ser lo que quieras ser padre dime yo quería tener un tono de piel o sea como así carne morena y acá no hay marrot ¿tú querías una piel morena como tu padre? bueno clarita un poco clarita ya no está morena listo a ver concentrémonos en esto listo voy a hacer pasarme otra liga por favor no puede ser ese hombre va a acabar estas ligas bueno pues ahí hay una caja con muchas ligas no dice acá cuántas ligas y ahora vamos con el tuyo padre me has pegado un susto perdona hija mira este es el mío guau bolota dai 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 y ahora vamos a este y por cierto amiguitos ya se han suscrito a mi canal de soy mariana y sofia pues espero que os disfruten aquí está suscríbete pues espero a ver como iba pues espero que os disfruten nuestros vídeos si es que están muy chulos a veces a veces yo los saco yo solita y a veces padre conmigo eso si es verdad pero padre dime princes tengo una gran 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 super 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 pregunta dímela hazmela que como vamos a pintar si no sabemos que estamos haciendo pues porque de eso se trata vamos a hacer y luego vamos a ver cuál es el resultado más ligas más ligas más ligas más ligas te dejé muchas pasta espagueti pero ligón pasta ligón ¿quiere que le pasa el ligón no es verdad no o si quieres bueno pues me imagino que no pero padre dime princes hay que hacerle más personas a la jaboyana porque siempre mira creo que ya se está llenando la playa sí pero no podemos hacerle a más personas vamos a ver a cuántas se pueden hacer ¿listo? sí sí acá coloquemosle otro yo quiero a stitches 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 ¿sí veis? ¡Stitch! ¡Angela! ¡Stitch y Ángela! ¡Claro! 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 ¿Sabes qué? ¿Qué dije? Voy a contar un secreto para ustedes ¿vale? Vale Que mi jaboya no va a estar vestida de stitch ¡Ah! ¡Sí! Bueno ahora vamos a ¡Pintar! ¡Pintar! ¡Sí! Bueno vamos a ver este es el recipiente que vamos a usar que vamos a necesitar Iniciemos con una voy yo haciéndola y luego tú haces a ver cómo te queda si si nos pasamos si nos pasamos un poquito no hay ningún problema ¿para qué te puedes lavar las manos? No pero que si nos pasamos un poquito en la pintura en la camiseta no hay ningún problema y esperemos que nos salga súper linda esta franela ¿Qué le dijo un pez a otro pez? Ay es padre sé me lo has dicho nada pues como estamos en el mar es súper fácil ¡Totón! cómo ha quedado estos súper colores espérate voy a hacerle por el otro lado y ahorita la dejamos a un ladito y tú pintas tu franela bueno y ahora te toca me toca bueno vamos a usar los mismos colores para que se vea así de súper linda y ahora es el turno de maria dime rosa el rosa pues acá si entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente lo vas a voltear y vas a empezar aquí abajo y hacer esta linecita así que se empape bien y después la volteamos hacia este lado chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, hija, entonces ahora debemos dejar secar esto toda la noche y mañana podemos salir a la playa con esto. Sí, entonces déjame y yo voy por unas cositas y ya vengo. ¡Oh, guau! ¡Mira, amiguitos! ¡Se me ha salido esto! ¡Oh! ¡Vamos a pintarlo sin poder! Bueno, voy a elegir estos dos colores. Rosa o amarillo? ¡Rosa! ¡Primero lo voy a pintar para acá! ¡Uh-huh! ¡Ay! ¿Qué estás haciendo? Una camiseta, yo soy la de artística. ¡Guau! ¡Te ha quedado muy chuli! ¡Mira! Bueno, entonces ahora lo que debemos hacer es completar todos estos espacios blancos para que tu arte se vea más formidable. Déjame ayudarte. Bueno... Déjame ayudarte también a ti. ¡No, no, 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 ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Oh, padrita! No, porque es que esa es una pintura especial que no es, que no hace daño a los niños y tampoco mancha. Nada más se impregna esa en la ropa, o sea, en las telas. Entonces, no dañes tu camiseta. Y recomendación para tus amiguitos es que lleguen y usen una ropa que puedan manchar y que no haya... Eso no es verdad, padre, padre. Déjame ayudarte. Bueno, ya te la dejo para que tú lo hagas. ¡Por chacé! Ya quedó todo listo. Entonces, dejemos así y vamos a dejarla secar para que empiece... ¡Me ha faltado un hueco! ¿Qué color quieres echarle? Echámosle, todavía estamos a tiempo, todavía no se ha terminado de secar. ¿Qué color quieres echarle ahí? ¿Puxia? ¿Alla? ¿Rosa? ¿Alla? ¡Ay, no! ¡No, no! ¡Echa, echa! Yo porque estoy enloquecido todavía. Si das... ¡Cuidado, no manches las otras! Ahora queda algo precioso. ¡Oh! Bueno, entonces vamos a descansar y mañana nos vemos nuevamente para ir a la playa con nuestras... ¡Camisetas! ¡Camisetas, camisetas! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hola, amiguitos! ¡Ya regresamos con nuestras camisetas! Presentamos a Padel con una carita feliz. ¿Sí ven? ¡Sí, sí, 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 sí! ¡A la moda! ¡Sí, sí, sí! Bueno, pues... Pues, no, pero contémosle a los amiguitos cómo fue esa travesía para llegar y lavarlas y plancharlas. Bueno, entonces esta tarea no ha sido tan fácil como creemos. No ha sido fácil. Bueno, os vamos a contar la historia, ¿verdad? ¿Verdad? Cuenta. Pero bien, bien. Bueno, cuenta, ¿cómo fue? Primero hicimos las camisetas. O una camiseta blanca, una franela. La pintamos con pinturas y yo con la locura. Después, padre hizo acá al final una carita feliz, como vemos, parece. Bueno, yo no sé qué hizo, pero bueno. Bueno, después la lavamos. La lavamos. Después la planchamos. Después la dejamos secar. Y de vuelta. O sea, dos, dos, dos. ¿Dos qué? O sea, primero la lavamos. Después la lavamos. La secamos. Y después la volvimos a lavar. Y ahora estamos en la... A la moda. Y a la playa. La moda playera. Y... Ay, pero... ¿Vamos a la playa? Sí. Pero no cuenta a los amiguitos del sorteo. Ay, es verdad. Hoy, o sea, hemos hecho un sorteo. ¿Verdad, padre? ¿Verdad, hija? De 20 euros. Un, dos, tres, cuatro, cinco. De 20 euros de Amazon. Te damos como así una tarjetita. Y puedes comprar lo que quieras. Pero de Amazon, claro. Lo que queráis. No me importa. Lo que queráis. Acá se los dejo suscribirse y darle like. Bueno, ya ha sido todo por hoy. Ahora nos vamos a divertir.